¡Buenas noches y bienvenidos a Oregonesa de Telepromociones! Soy... ¡Carlos Oppenhawer! Pero vamos a ver, linda, ¿qué es lo que te tiene que estar ocurriendo para que no consigas aparcar tus problemas en casa? No duermo bien, Carlos, no, no duermo bien. Linda, ¿puede ser que te atormenta el poco éxito que está teniendo tu carrera como presentadora? No, no es eso. Es que tengo las obras del tranvía justo debajo de casa y mi marido tiene la respiración un poquillo fuerte y mis hijos ponen la tele muy alta, viendo, se escribe con J y así no hay quien pegue ojo, ¿sabes, Carlos? No hay quien pegue ojo. Un momento, linda, un momento. ¿Tu marido ronca como un etrón? ¿Eres presidente de tu comunidad de vecinos y son unos plastas? Eres político, oregonés, y eres como eres. Pues no te preocupes porque Oregonesa de Telepromociones saca a la venta un fastuoso producto que te liberará de todos tus problemas de un plumazo. ¿Y cuál es, Carlos, cuál es, cuál es, cuál es, cuál es, Carlos, cuál es, cuál es, Carlos? Son los cascos pa' no escuchar mi haja. Pruébatelos, linda. ¡Carlos! ¡Carlos, es maravilloso! Mi marido ronca como si estuvieran degollando a un cochino y no lo oigo, Carlos. Pero, linda, no sirve únicamente para que puedas conciliar el sueño. Imagínate que eres presidente de tu comunidad de propietarios y los vecinos te acosan. Oye, presidenta, pero ¿cuándo terminan de pintar la escalera? Pues, ¿y vamos a hacer una junto? ¿No se ha decidido lo del ascensor? ¿No se ha decidido los contenedores? Sin reparar que están, hija mía. ¿Eso habrá que hablarlo entre todos? No oigo absolutamente nada. Carlos, es maravilloso. Claro que es maravilloso, linda. Y para las mil primeras llamadas y por el mismo precio, ¡escaqueito! Este fabuloso dispositivo móvil con wifi. Pulsa el botón y una voz en la lejanía te librará de esa embarazosa situación. Oye, Carlos, ¿te he contado alguna vez que mis hijos cuando van al colegio me dicen mamá, ¿de qué me vas a poner el bocadillo de foie gras o de nocilla? Prefiero de foie gras. No, prefiero de nocilla. ¿Te llaman Carlos? Carlos. Ese es scaqueito. Claro que sí. Y el complemento perfecto. Las pildoricas por olvidar. Voy a tomarme una ahora mismo, Carlos. Carlos, hay obras debajo de mi casa, pero no me acuerdo. Mi marido ronca como un cerdo, pero no me acuerdo. Mis hijos son unos plastas, pero no me acuerdo. No me acuerdo de nada. Carlos, ¿quién eres? Carlos, ¿quién eres? ¿Por qué estamos aquí? Carlos, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Qué hacemos en este plato? Carlos. Linda. ¿Carlos? Linda, no oyes. Me están llamando. Quizás tenga que marcharme en este momento. Pero Carlos. Carlos. ¡Carlos! Vamos a teают. Vamos a tú. Vamos a tú. Vamos a tú. Gracias por ver el video.